Esta comunicación se presenta en las decimocuartas Jornadas Internacionales de Campos Virtuales. El título es De las Aulas Tradicionales a las Plataformas Virtuales. ¿Qué piensan los estudiantes? A cargo de su servidora Rubí Estela Morales Salas y de Pedro René Rodríguez Pavón. La evolución de las aulas tradicionales a las plataformas virtuales sin dudas ofrece nuevas oportunidades. Una de ellas es precisamente la educación virtual asincrónica, la cual es flexible, proporciona recursos digitales novedosos, creativos y permite la autogestión del aprendizaje. Esta modalidad de educación virtual asincrónica tuvo que ser adoptada de forma acelerada cuando se presentó, cuando surgió la pandemia de COVID-19, permitiendo así la continuidad educativa, pero también se tomaron en cuenta nuevos desafíos. Surgieron preocupaciones sobre si la eficacia del aprendizaje en línea de verdad era adecuado. Ante tal preocupación, se pretende explorar las percepciones de los estudiantes que cursan un posgrado sobre la transición de las aulas tradicionales a las plataformas virtuales para identificar áreas que requieren mejoras. Se llevó a cabo una metodología exploratoria descriptiva y transversal. Se utilizó la técnica de la encuesta con un cuestionario ad hoc de 15 preguntas y una muestra de 74 estudiantes de posgrado en la administración de negocio. A partir del cuestionario aplicado, se evaluaron cuatro categorías. Una que tiene que ver con el espacio de información, la segunda con el espacio de mediación e interacción, la tercera con el espacio de diseño instruccional y la cuarta y última categoría habla sobre el espacio de exhibición. Los resultados del espacio de información muestran que un 46% considera suficiente y pertinente la información sobre planificación y desarrollo que el curso tiene. Además, el 34% valora positivamente la organización que el curso tiene dentro de la plataforma. Sin embargo, un 22% opina que la información proporcionada no es la adecuada. Por lo tanto, ahí podemos ver un área de mejora. En cuanto a los resultados del espacio de exhibición, un alto porcentaje considera que son adecuados los espacios para poder interactuar tanto entre alumnos y entre asesores. Además, perciben la plataforma como amigable y de fácil acceso. Por lo tanto, valora positivamente la disponibilidad de foros para resolver dudas. En cuanto al diseño instruccional, se aprecian resultados, si bien son positivos en su mayoría, se debe de hacer énfasis en la parte negativa, en donde el 30% de los estudiantes perciben que las instrucciones deben de ser más claras, se debe de aumentar la calidad de los recursos y el objetivo de aprendizaje debe de ser congruente con el cumplimiento de competencias que se espera que ellos adquieran. En el espacio de mediación e interacción, se aprecian resultados equilibrados. El 46% considera que el asesor cumple adecuadamente sus funciones, que los motiva y que el ritmo de trabajo es apropiado en la plataforma. También percibe que el asesor promueve el análisis. Sin embargo, es de enfatizar que el 50% considera que el asesor debe de capacitarse en herramientas virtuales. La percepción general de la plataforma tiene que ver con un 42% que la percibe positiva, el 24% mantiene una posición neutral, mientras que un 34% identifica áreas de mejora significativas. Se identifican tres áreas de mejora, que tienen que ver con la información, la interacción y la capacitación que deben de recibir los asesores para poder fortalecer sus competencias digitales. Se concluye que de manera general, los estudiantes perciben positivamente la plataforma virtual. Sin embargo, identifican áreas de mejora que deben de ser atendidas, principalmente la capacitación docente en cuanto al mejoramiento de competencias digitales. Muchas gracias.